La sociedad viene experimentando cambios fuertes y rápidos y es por eso que para la administración municipal el liderazgo comunal es importante. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora de la tarde a través de Armonías Grupo de Medios. Nos encontramos con Pedro Romero, él hace parte de la Secretaría de Salud del municipio de Zipaquirá. Una excelente actividad para hacer en familia, como lo decíamos es un puente y hay que decirle a las personas que nos están viendo porque muchos no conocen el embalse del NEUSA, que vamos a encontrar si vamos a esta actividad, aparte de la música, de la comida y estas actividades. Claro, y hay que tener presente que el IDEAM dijo que estas tormentas eléctricas se van a mantener durante un buen tiempo. Es decir, todo el mes. Saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de Armonías Grupo de Medios y también del canal Aprecuci. En este momento nos encontramos con el Secretario de Salud, Wilman Contreras, que nos va a hablar sobre cómo avanza el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Zipaquirá. Bienvenido, Wilman. Reconocido a talla nacionales, Juan Sebastián Quintero. Bienvenido a Estrategia Medios. Gracias. Tocayo, tocayo. Claro que sí, tocayo. Finalmente esta plataforma le está dando a las personas que se suscriban al backstage una especie de beneficios que también viene con rifas. Van a encontrar, pues como lo dices, material exclusivo, cuáles serán esos beneficios que tienen las personas para que se inscriban antes o después del primero de septiembre que ya empieza a funcionar este nuevo servicio. La idea es que haya... Como les decía, ustedes dos nos van a representar a Zipaquirá en un torneo muy importante que se va a desarrollar en la ciudad de Turquía. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con una de las agrupaciones zipaquireñas que han sido la revelación del momento, son los señores de Nómadas. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Facebook y felicitaciones a esos ganadores que se llevan un excelente premio para su casa. Si usted está en la casa y quiere venir a la Uniminuto para aprovechar este beneficio, esos son los documentos que necesita porque van a estar hoy y mañana. ¿En qué horario van a estar? Bueno, hoy están las seis... Lorena, también comentémosle a las personas que se están conectando en este momento, estas primeras dosis se van a realizar durante toda esta semana, solamente el día de hoy cómo hacer la aplicación. Claro que sí. Este fin de semana se va a realizar acá el primer festival vegano, acá en Aguara, como ustedes se dan cuenta, exactamente en la carrera 17, número 7A 44, acá en la Algarra 3. Invitemos nuevamente a las personas y por qué deben venir y también a los que no son veganos. A nosotros nos encanta Cogua porque es uno de nuestros municipios favoritos y hoy estamos en el evento Encanto al Río Neusa, que ha reunido diferentes artistas de Zipaquirá, de Cogua, de municipios aledaños. Qué buena actividad la que se está desarrollando hoy, alcaldesa. Sí, esta realmente fue una iniciativa ciudadana. Que nos va a hablar de un evento que se va a realizar este fin de semana acá en el municipio de Zipaquirá y tiene unos fines muy nobles. Bienvenido, Jairo. Secretario, ¿qué ha hecho la comunidad sobre la recuperación del espacio público? ¿Cómo lo han tomado los vendedores ambulantes? Bueno, secretario, muchas gracias por estar con nosotros en Armonías, Grupo de Medios, Aprecus y también para el Canal Tenunidos. Ya saben, a toda la comunidad de invitados, cuidarse de este COVID-19 y lo más importante es que mantengamos la distancia y un foco de paciencia con el proceso de vacunación. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes. Ahí está la invitación para que todos ustedes disfruten de la música de Apolo 7, los conciertos que próximamente estaremos anunciando y si no, nos vemos en México en el concierto de Apolo 7 porque toca ir a disfrutar de la buena música de Apolo. Mi nombre es Sebastián Rosso, gracias a todos ustedes por estar conectados y también al señor Ángel Barragán que estuvo ahí detrás de cámaras. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao pues. Construyamos juntos la política pública de cultura ciudadana en Zipaquirá. Si deseas hacer parte, ingresa a la siguiente encuesta y llena los datos. Zipaquirá, la ciudad de los servicios y las oportunidades. Actualmente contamos con más de 20 mujeres liderando las juntas de Acción Comunal.